Es que no entiendo, es que no entiendo lo que me está sucediendo, no comprendo, es muy fuerte. Nadie tiene esta prueba que me está pasando, nadie la entiende, nadie me comprende. Es allí donde Markovic dice que aun cuando no entiendan lo que me está sucediendo, es porque Dios está permitiendo esa prueba, porque vas a ser promovido a otro nivel. Y ese nivel que te espera, es más avanzado que el que estás viviendo. Entonces, por favor, no te me achicopares, no te me quedes con la cabeza cabeza baja. Levanta esa cabeza, por favor, porque después de la tormenta, viene la calma. Después de esa gran tempestad, van a venir grandes bendiciones para tu vida. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros los seres humanos necesitamos ser probados como el oro fino. Momentos de sabiduría con el profesor Hermes José Luis Álvarez.